Nos encontramos con Carlos Contreras, que acaba de ser elegido nuevo decano del Partido Judicial de Cartagena. Enhorabuena ante todo. Muchas gracias, es un honor para mí que me hayan elegido mis compañeros para este cargo. Además, una elección que ha estado reñida, pero realmente lo que todos los pronósticos apuntaban, que erais tres muy buenos candidatos. Claro, los tres candidatos eran magníficos, pero al final tenía que ganar uno y he sido yo. Ahora se inicia una nueva etapa también para usted como decano de Cartagena. Lo primero, para informar un poco a nuestros lectores, el decanato lleva una serie de obligaciones que quizás no son muy conocidas por la opinión pública. Sí, claro, el decanato supone una carga de trabajo adicional. El decano asume la representación del colectivo de los jueces del partido de que se trate, en este caso Cartagena. Y aparte es el encargado de presidir la Junta de Jueces y resolver cuestiones relativas al uso de las instalaciones judiciales y ese tipo de cuestiones internas o orgánicas de los juzgados. Y algunas externas también como la atención al ciudadano. Usted es titular de juzgado de los sociedad número uno. ¿Cuántos años lleva ejerciendo? Bueno, en Cartagena desde el año 2000, en la carrera judicial desde el 91. Y ahora, como portavoz de los jueces, también conoce perfectamente, en todo este tiempo que lleva en Cartagena, ya casi 16 años, muchas necesidades. Siempre que se habla del Palacio de Justicia de Cartagena y el volumen de la carga jurídica de este partido judicial, hay que pedir, ¿no? Sí, claro, pero ya sabemos el momento en el que estamos, dificultades económicas, crisis, no hay dinero para grandes inversiones, pero claro, hay necesidades que tendrán que ir afrontándose en la medida de las posibilidades. Tenemos pendiente la construcción del nuevo Palacio de Justicia, sabemos que este ya se ha quedado pequeño. Afrontamos también grandes cambios ahora en cuanto a... Sí, el famoso expediente digital, el papel cero, la creación de servicios comunes, en el futuro la oficina judicial, vienen tiempos de cambio y tendremos que adaptarnos a ellos, claro. Sí, hay que adaptarse a los cambios a la vez que se van pidiendo las reivindicaciones. Lo del campus de la justicia para Cartagena o Ciudad de la Justicia o Gran Palacio de Justicia, se viene reclamando, quizás el tema presupuestario del principal hándicap, los terrenos parece que están, pero ¿para cuándo sería bueno por lo menos que lo tuviera Cartagena? No quiero decir para el año que viene, pero a lo mejor desde su punto de vista podría ser un plazo de cinco años o por ahí. No tengo ni idea, pero bueno sería ya porque ya de hecho hay tres órganos judiciales que han tenido que salir fuera del Palacio porque no había sitio para ubicarlos aquí. Cualquier órgano nuevo que se cree también se va a ir fuera y se ocasiona una dispersión que molesta al ciudadano, incluso a nosotros también en nuestro funcionamiento diario. Lo ideal sería que esto saliese adelante lo antes posible, pero claro, ni depende de mí ni puedo avanzar un plazo porque no tengo ni la más remota idea. Son contenciosos, un social y en primera instancia los que están fuera del Palacio de Justicia. Y luego, por último, volviendo al tema de ser decano, se nota muy buena armonía entre los jueces de Cartagena también, una generación de jueces que se nota muy unida y demás. Y yo creo que eso, ¿piensan ustedes que eso también redunda en la calidad de la justicia de Ciudadanos? Yo creo que sí. De hecho, el buen ambiente no es solo entre jueces, es entre todo el personal de los juzgados y también con los profesionales, con abogados, procuradores, acordados sociales. Todos los compañeros coincidimos siempre en decir que Cartagena es un sitio en el que se trabaja muy a gusto por ese buen ambiente, que reina por lo general y que yo como decano, por supuesto, intentaré mantener y si es posible mejorar un poquito. Muchas gracias.